Siglo 21 Consola Siglo 21 La libertad que nos niegan para jugar Yo creo que los videojuegos reflejan algo que es parte de la condición humana porque en el fondo somos libres pero dentro de unos márgenes, dentro de una libertad dirigida y ya nos va bien muchas veces y ya queremos que se nos fijen un poco los límites de la libertad Soy Víctor Navarro Remesal, soy investigador en videojuegos y profesor de comunicación audiovisual en Palma de Mallorca Un discurso mucho más complicado que es lo que ahora empezamos a llamar la ludonarrativa que es la combinación entre las reglas lúdicas, o sea lo que es el juego, juego usa esta habilidad para superar este obstáculo, usa este sistema de reglas para enfrentarte a este enemigo con lo que es la narrativa, es decir, la historia que nos cuentan y que nos piden que hagamos dentro de esta historia Mi especialización es la teoría del diseño de videojuegos que es un campo que se centra en, como bien indica su nombre como se diseñan el conjunto de reglas, niveles y todo el conjunto de elementos que forman un videojuego que va mucho más allá de la narrativa y mucho más allá de lo estético y lo aparente Muchos autores debaten si el videojuego es un discurso y la ideología que transmiten y el discurso que transmiten está impuesto por el creador es decir, el creador hace una serie de reglas, hace una ludonarrativa y nos obliga a jugarlas o es el jugador el que crea su propio discurso, su propia experiencia utilizando el videojuego como un instrumento, como una herramienta entonces yo intenté ponerme un poco en el medio, analizar bien lo que se estaba haciendo lo que se hace, cómo funciona el videojuego e intenté definir un poco en qué consiste la libertad dentro del videojuego es decir, sí que somos libres, somos libres para jugar, para decidir cómo actuamos pero muchas veces la gracia del videojuego está en la libertad que nos niega es decir, siempre nos están obligando a actuar dentro de unos márgenes yo digo, para que os hagáis una idea que la clave de un buen discurso jugable está en lo que nos permite hacer lo que no nos permite hacer y también en un tercer elemento, que es lo que nos obliga a hacer a veces nos obligan a hacer cosas desagradables o cosas con las que no estamos de acuerdo y son precisamente los momentos que más recuerdan los jugadores el momento clave de la última generación para mí fue un juego llamado Metal Gear Solid 3 que el final era un momento obligatorio y yo creo que ningún jugador quería vivirlo, quería experimentarlo pero estaba obligado por la historia a pasar por ahí Somos libres de aceptar jugar somos libres del momento de decir yo acepto este juego siempre Humberto Eco hablaba en la ficción, en narrativa, en literatura, en cine del pacto ficcional yo esto lo he llevado un poquito más allá he intentado recogerlo y hablo del pacto jugable El jugador tiene un diálogo con el desarrollador aunque el desarrollador no esté en la sala y está hablando con él si yo por ejemplo intento salir de una habitación y esa habitación no tiene puerta o no se ha creado el mundo que hay más allá de la habitación yo estoy pidiéndole algo le estoy pidiendo una cosa le estoy diciendo oye, ¿qué hay más allá? y él no me contesta entonces él me está poniendo límites y ahí está un poco este pacto jugable somos libres de aceptar el pacto o no pero una vez dentro del pacto al final el maestro de ceremonias o el titiritero es el diseñador cuando te obligan a encarnar a un personaje con el que tú no estás de acuerdo pero aún así para avanzar has de hacer lo que ese personaje quiere es bastante, emocionalmente, es intenso si tú y yo jugásemos una partida de ajedrez damos por hecho que los dos queremos ganar y que los dos nos tomamos muy en serio la partida de ajedrez una vez que abandonamos la partida que salimos de la habitación, de la mesa, del tablero de ajedrez eso deja de existir el círculo mágico deja de ser el espacio en el que nos estamos moviendo o sea, cambian las reglas, cambia nuestra manera de pensar pero damos por hecho, aceptamos que es un espacio virtual que ni tú ni yo vamos a cambiar nuestras vidas por una partida de ajedrez otra cosa ya es que haya dinero de por medio que haya apuestas, que haya competición entonces se convierte en deporte pero mientras solo es un juego las consecuencias del juego se limitan a ese círculo mágico al espacio que queda dentro del círculo mágico